No sentirse bien en su cuerpo es una experiencia horrible. Te dicen que eres una persona determinada, que tienes que hacer esto para sentirse así, pero no es así como te sientes. Sucio maricón, icono de transexual. Muchas personas piensan eronamente que es una legión, pero ¿por qué elegir ser objeto de Puebla, ser rechazado o no poder mirarse en el espejo solo porque no te sientes tú mismo? Crean que lo haces para llamar la atención, sin intentar comprender a ti, pero lo único que notas son sus miradas, sus sus ojos al pasar por delante de ellos. ¿Están hablando de mí? ¿Qué piensan de mí? Es una mujer que dice ser un hombre. Tienes que entender que lo peor para ellos es estar solo, de no tener a nadie con quien contar, no tener amigos. En esta situación debes dejar de acosarla y debes ayudarla más. Es difícil ponerse en lugar de alguien, por eso nadie puede comprender lo que los otros sienten. Por eso que siempre hay que ser bueno y ayudar a los otros en cuanto se puede. No es porque la persona no es como nosotros que no entra en las normas de la sociedad, que debemos excluirla. Cuando se ve a alguien en esta situación, hay que ayudarlo y si es necesario, se puede hablar de eso con un adulto en quien tenemos conciencia. Si la gente te empuja a hacerlo, acosar a alguien por lo que es o lo que ama no sirve de nada, y más cuando no puedes entender a la persona. No estás solo. No debes encararte en ti mismo y hablar con alguien si te sientes mal. Y sobre todo, no es tu culpa. Tienes el derecho a sentirse así. Tienes el derecho a sentirse así.